Mira, aquí es donde Alexi recibió la primera pisa de uno de los muchachos. Dice pelear, pero le ganaron. Pero ahora ya le voy a presentar a los muchachos que deben estar grandes. A ver si cata como dice el gallo. Esa es la historia, aquí fue. ¿Y por qué peleamos? Ah, juego, juego, juego. Listo.